...en cada una de las islas, las disfrutas y... ...porque es una de las situaciones difíciles... Poder para poderhallar las camiones... ...no conoce Santorini en el lado de Grecia. Ahora hay otras, por ejemplo, playas en Turquía... ...que algunos barcos se atocan esas... ...pues Bodrum o Marmaris, en Turquía, que es así... ...su infraestructura hotelera es bastante mala... ...no es que el hotel mejorcito es de cuatro estrellas, entonces uno va a buscar algo de lujo... ...no lo encuentra, y sin embargo... Hay algunos barcos por producto de lujo, que son esos barcos chiquitos, que se meten mucho más fácil a puertos, que pueden visitar estas dos playas, son muy bonitas, y es un complemento para la vacación. Claro, entonces eso es lo que hace de la opción de un crucero algo que es invaluable, el que puedas tener la posibilidad de hospedarte a bordo y ir recurriendo a diferentes destinos, sin necesidad de bajarte ni de estar haciendo el check-in, el check-out en cada lugar aquí. Exactamente. En el salpillo puedes disfrutar en Canal 3, la señal de Multimedios, Canal 2, el canal que todos vemos. La información más destacada a nivel nacional e internacional, el Milenio Televisión por Canal 6. Multimedios Televisión, ahora más cerca de ti. Desde que empezó mi gobierno dije que este iba a ser el sexenio de la infraestructura, y lo estamos cumpliendo con ello. En casi cinco años hemos construido o modernizado 16.500 kilómetros de carreteras, más que en cualquier otro sexenio. Seguiremos abriendo caminos hacia México con más oportunidades. Seguiremos abriendo. Con hechos, construimos un México más fuerte en su informe de gobierno. Gobierno Federal. El programa es público ajeno, cualquier partido político que haya prohibido sus propines distintos a los establecidos en el programa. Este fin de semana, todo con grandes descuentos. Y además, 18 meses sin enganche y sin intereses, ven y conoce las nuevas líneas de muebles nacionales y de importación. Nadie le da los mejores precios. Nadie. Coachman. Número uno en muebles. Número uno en muebles. Se une a la fiesta mexicana. ¿Por qué no se lloran? ¿Y se mueran de mí? ¿Quién está? El 14 de septiembre se presenta, entrevista con Juan Gabriel, el vivo mexicano. Lo que más valora de México es nuestra gente, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros países, nuestros indígenas, nuestros artistas, nuestra música y nuestra manera. Y el 14 de septiembre, el programa especial, el grupo que batió todos los récords del México, menudo. Tu música, tus vivencias, escúchalo en el mes más mexicano. Gracias por tu preferencia. ¡Van las líneas! ¡Expo de bodas en Villaferré! Hoy no te esperamos a partir de las 12 del mediodía. Osición de grupos musicales en la arena de vestidos de novia, 4 de la tarde. Ok. ¿Y qué hora queda para quedarse en ese lugar tres o cuatro días? A ver, ¿cuál sería cómo? ¿Cuál sería llegando, cómo y ahora? Ok, yo no... Dicen que cuando algo empiece mal Si la excepción no acaba bien Y si decidimos no escuchar Si tal vez hubiese sido dulce No te amas frágil Si tuvieras sido un amor más tierno Y no tan volatil Si te queres Si te enamoraré No te pierdas el fuerte Si te quédate Y tu eres cómplante Cuando nosotros quieres Si te enamoraré ¡Gracias! 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 Eres un mundo de ti, ya he pasado ese tiempo por ti, recuperar las cosas que perdí, ese miedo insuento de morir, ese de los dos de ti, porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo mejor, amor y compañía en mi corazón. Eres un mundo de mi vida siempre, mi cariño está bien fuerte. Gracias por ver el video.